buenas tardes hoy 21 de octubre del 2021 mi nombre es mario carri durán como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este canal y seguidores de los grandes maestros hermanos hermanas nos miren todo esto que está ocurriendo en estos momentos que están quitando ciertos vídeos porque les molesta porque en realidad no quieren que se sepa en realidad quiénes son estos dos seres oscuros el ser de los cuidados va a tratar de de camuflajarse todavía aún a los últimos tiempos lo bueno que hay información en todos mis vídeos quiénes son y que están haciendo aquí en youtube pues miren a través del tiempo muchas de las personas que están aquí como humano por la humanidad que piensan que como han metido muchas cizañas en la cabeza de la persona piensan que el maestro jesús pues como dice alan iso piensan que va a caer en el que va a venir en el vaticano o se va a presentar en un zócalo no es así entonces el grupo alan iso en todos los grupos de alan iso los estudiantes alan iso somos aquellos después cinco mil del pasado que no vimos con él y se prometió volver para estos últimos tiempos para estos tiempos postreros como dijo el tiempo postrero significa que iba a volver otra vez a dar el mensaje al maestro y junto con todos sus seguidores que son estudiantes alan iso entonces miren si ustedes se ponen a pensar bien todos los mensajes de los grandes maestros pues tienen un mensaje oculto de hecho todos los mensajes tienen un mensaje oculto no más que conforme van despertando su conciencia pues van entendiendo los mensajes entonces el ser de la oscuridad lo que no quiere es que nos unifiquemos todos los grupos porque me han rechazado a mí a todos los que están conmigo en el grupo la verdad os hará libres el ser de la oscuridad no quiere que nos presentemos porque él sabe que al presentando o unificarnos todos los grupos en lo que están en contra mía son esas personas que están deteniendo toda la misión me entienden porque en el mensaje que dan los maestros ahí hablan sobre quién en realidad está deteniendo todo esto me entienden dice nosotros estamos calentando motores por cierto hay una persona por ahí muy un poquito molesta de una mujer que está según esto viendo mis mensajes y está tirando muchas cosas lo que pasa que esta persona aún no le ha llegado esta información bien o no la puede recibir porque es oscuridad esta persona entonces los mensajes de los grandes maestros era para que despertáramos nuestra consciencia y supiéramos en realidad quiénes somos porque porque las profecías se van a cumplir al pie de la letra pero hay muchas cosas de la biblia o de las profecías que no también explicas por ejemplo se habla que el maestro jesús iba a venir en una nube como dice la biblia y en otra información o los mensajes de los maestros dicen el maestro ya está aquí con ustedes y lo más evolucionado o los por decirlo así los que más han entendido los mensajes van a mirar al maestro caminar físicamente con ustedes entonces ese es el detalle de que no han podido entender o recibir los mensajes de los maestros porque yo les voy a decir la verdad porque están así tiene un vídeo al aniso donde dice que son uno en un millón entonces los estudiantes de al aniso los que están ahí con zarita y lo que han hecho o van o hacen reuniones ahí con zarita estas son las personas que han estado ahí y no todas pero si hay gente que hay de afuera y me han estado atacando y destruyendo mi imagen eso a mí no me importa a mí no me hacen nada y nunca me harán nada con eso yo sé el significado de sus pues desaventuras de sus pensamientos mentiras sé quién no nos está manipulando a estas personas porque porque yo no he inventado nada de los mensajes porque en realidad los mensajes no los entienden la mayoría entonces en vez de preguntar prefieren pues tirar su saeta al aire entonces les voy a decir porque el aniso dice tirar una saeta al aire cuando he hecho vídeos creo que yo tengo un vídeo donde les digo del sobre el salmo 91 que es el más poderoso de todos los salmos pero cuando habla el salmo 91 cuando dice hoy harás a las serpientes y pisará a la serpiente ahí están en ese salmo 91 ahora dice habrá sin habrá diez mil no primero habrá mil a mi izquierda y diez mil a mi diez más a mí no tocará entonces estos diez mil que se habla y en ese salmo 91 son los que están en contra mí si ustedes checan bien cuántos seguidores tiene rené martínez cuántos tienen liales a los maestros ese tema pues en realidad no les queda bien y pueden oír a los maestros pero no aplican lo de los maestros eso es lo peor entonces el salmo 91 yo les había dicho de eso para que lo analizarán hay muchos detalles ahí en todos los en toda la información que dado mis mensajes tienen partes ocultas pero que en realidad son vivencias o son cosas de aquí de la tierra pues de aquí donde se han dado mensajes a través del tiempo del maestro jesús y del maestro moisés es del maestro en no me entienden habrán todas esas personas que han estado aquí juzgan entonces han venido a dar un mensaje del gran maestro si ustedes tienen realidad porque dice sananda kumara que ha venido el maestro jesús diez veces y que la última vez es esto y en la biblia dicen que la segunda en no fue el primer personaje que fue el maestro jesús en no todos ellos los antiguos por eso cuando le preguntan los los fariseos le dicen a jesús de que si él había conocido a abram y él les dice yo soy mucho antes que abram yo sé que el maestro jesús si ustedes observan esa esa palabra el maestro jesús siempre ha estado aquí como humano dando mensajes pero él se presenta como un ser crístico cada dos mil años entonces cada antes de que terminara el maestro jesús el maestro jesús nacía pero en otro cuerpo y si ustedes se fijan bien por ejemplo moisés san germain todos esos personajes el maestro jesús los ha hecho cuando cada dos mil años viene el maestro jesús es un ser por ejemplo como enoc o como esta última que dio como jesús pero después siguió encarnando encarnando en otros avatares que no eran tan importantes porque él tenía que seguir dando su mensaje y estar naciendo aquí en la tierra como cualquier humano que estamos aquí todo eso lo ocultaron las religiones para que no se supiera sobre la reencarnación y encarnación ¿me entienden? entonces todo esto que está ahorita que borran mis mensajes facebook o youtube es porque no quieren que se sepan en realidad quiénes son los que están trabajando en contra del padre ¿por qué? porque ellos son más fuertes cuando la gente no sabe nada de ellos entonces la humanidad al no saber nada de del ser de la oscuridad las personas no se pueden defender de ese ser como los ataca ¿me entienden? entonces por eso inventó las drogas, el petróleo la carne la cerveza y saquear el planeta para debilitarlo y así empezar a destruirlo lentamente y que explote como lo hicieron con su planeta en esa tienda entonces muchos piensan que el planeta que explotó pues no saben de dónde es ni dónde fue estaba en la posición de dónde estaba de dónde está Saturno todo empezó en esta galaxia el video del maestro Jesús ese que me apareció a mí era ¿saben para qué era ese video? era para que yo lo escuchara y todo aquel que lo quisiera escuchar y al discernir ese mensaje es cuando en realidad esa persona es el que tiene o es el más avanzado en conocimiento y sabiduría aquí en la tierra por eso fue que me llegó primero a mí ese video entonces ya de ahí conocí yo los maestros entonces lo que ellos querían los grandes maestros y el maestro porque él vive espiritual y él toma parte de un cuerpo porque él se divide en miles partículas pensamientos por eso dice que él vive espiritual en cada humano de hecho todos los que estamos como estudiantes miren Mufasa es pariente mío y no le voy a decir si es de sangre o es espiritual René Martínez es familiar mío tampoco le voy a decir si es de sangre o es de luz los nois impecables esa mujer tampoco le voy a decir si es hermana de luz o es hermana de sangre Sarito Otero ella sabe quién es pero no se lo han podido a más que nada asegurar porque es algo que no se puede decir pero todas estas personas que estamos en esto somos descendientes de María Magdalena y el maestro Jesús por eso Laniso les dice en un video muy clarito hay hermanos de sangre y hermanos de luz tenganlo presente de estas palabras entonces por eso es que todos los que estamos aquí como estudiantes Laniso fuimos llamados porque somos el linaje de María Magdalena y del maestro Jesús nomás por eso fuimos llamados ¿por qué? porque traemos el cuerpo crístico de los dos seres que vinieron y sacrificaron su vida bueno no su vida más que nada su tiempo de estar aquí como humanos para poder dar ese mensaje de amor y de esperanza para que al ser de la oscuridad pudiera devolverse a su estado normal o a estado original por eso él dijo yo vengo por esas ovejas que no son de mi redil entonces Mufasa y todos ellos pronto cuando sepan van a caer de rodillas y yo lo siento porque los maestros se lo han dicho una y otra vez que le pedirán perdón al maestro se van a llevar una buena sorpresa todos estos que están en contra mía van a llorar muchas lágrimas más que nada porque no se les puede obligar tampoco ¿me entienden? por eso hay un mensaje que creo que lo quitaron es algo personal un mensaje personal creo donde él dice Sarito Terriazo ya está cansada pobrecita dice yo quiero que me amen a mí y a mi madre pero que lo hagan de corazón entonces Alaniso los ha enseñado igual a todos junto con Sarita que teníamos que amarnos los unos a los otros como hermanos pero como fueron tocados por el ser de la oscuridad pensando en que yo estaba blasfemando que porque yo dije que era el maestro Jesús o que yo le iba a representar aún sabiendo que todos somos seres crísticos porque fuimos llamados por los mismos seres de luz o los maestros entonces cuando una persona se pone en ese estado de deslindarse de un grupo o de los guardianes del universo es porque esta persona está pensando en apartarse o fácil tiene mucho ego o mucha envidia entonces el maestro Alaniso les ha avisado y los quiso salvar y los quiso ayudar más sin embargo se fueron se llevaron la información y salen de la noche a la mañana dando feliz navidad en algo que no le correspondía a este muchacho pero yo lo siento porque no han sabido escuchar yo les recomiendo muy bien también a Lupita Balme que escuche bien Sananda Kumara y aprenda a escuchar porque porque miren no escuchan ni a los maestros por medio de Sarita de que el maestro ya está aquí y va a caminar entre ustedes chequen ese video de Sananda Kumari y el del maestro Alaniso y ponga los dos compárenlo porque el maestro a Sananda es un maestro que le da información a los intraterrenos para poder dar el mensaje también a él y los otros seres de luz o los que están fuera de aquí como dice él que también que son los grandes maestros los nueve maestros y todos nuestros hermanos extraterrestres que están aquí junto con ellos en su ejército entonces todos nosotros absolutamente todos los que estamos en esto que somos varios en esto han estado destruyendo la imagen de su propio hermano cuando han prohibido los maestros de eso y que pudiéramos entender porque somos unos hermanos de sangre y otros hermanos de luz por ejemplo le voy a poner solamente un ejemplo nomás para que piensen René Martínez puede ser mi hermano de luz que vino junto conmigo o puede ser hermano de sangre pero eso se lo voy a dejar a que estudie ¿me entiendes? porque un hermano se tiene que cuidar y se tiene que proteger por eso yo en aquellos tiempos si lo digo otra vez yo doy la vida por mi sueño a mi no me importa yo vengo a dar la vida inclusive como lo dijo el maestro hace dos mil años pero se van a llevar una buena sorpresa entonces y todo lo que estamos en esto somos los estudiantes Alanizo linaje de María Magdalena inclusive el maestro Alanizo dice ustedes son sus hijos ya lo entenderán pronto por eso dice Alanizo van a pedirle perdón ¿me entiendes? no es ningún ego no es nada pero no se han enseñado a respetar ni a respetarse ni a respetar la casa de Sarita recuerden que la clave es el amor no es nada no es nada ni a respetar es nada Gracias.